Más cosas, ante la serie de accidentes de tránsito registrados en los últimos días en la nueva autopista Los Chorros, la Policía de Tránsito ha iniciado esto que usted está viendo en pantalla. Son dispositivos para infraccionar a los automovilistas que sobrepasan los límites de velocidad establecidos en 50 y 60 kilómetros por hora. En el kilómetro 18 de la nueva autopista Los Chorros, muchos automovilistas fueron infraccionados por el exceso de velocidad. La multa impuesta es de 57 dólares con 14 centavos y busca crear conciencia sobre los límites de velocidad en una arteria que recientemente fue habilitada al público y que también recientemente ya ha sido escenario de accidentes de tránsito, algunos de ellos aparatosos.